El Estado de México pasa a semáforo epidemiológico rojo a partir de mañana y hasta el próximo 10 de enero, informó el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, quien puntualizó que en las últimas semanas se registró un aumento considerable en contagios, defunciones y el número de hospitalizaciones. Y que en este lapso, suspendiendo las actividades no esenciales, podamos tener una disminución importante en este ritmo de contagios que ha ido creciendo en la zona centro de nuestro país. Detalló que hasta el momento la entidad mexiquense reportan los mismos niveles altos de contagios que en junio, mes reportado como el más grave. Por eso llamamos a evitar los festejos, a evitar las reuniones, las posadas, para cuidar de la salud de todos. Ante este cambio, los sectores no esenciales tendrán que cerrar sus puertas, en tanto sólo podrán registrar actividades los giros dedicados a la venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente para servicio de entrega. sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y de telecomunicaciones, fabricación, comercialización y venta de medicamentos, diversos talleres de reparación y refacciones y servicios que brinda el gobierno de los sectores tributario, de seguridad, obra pública y agua. El mandatario mexiquense resaltó que se fortalecerá el sistema de salud para tener más camas hospitalarias, así como para contratar más personal de salud, además de incrementar el número de pruebas diarias para atender a quienes den positivo por COVID-19. Estamos fortaleciendo el sistema de salud del Estado de México, reconvirtiendo para tener más ocupación hospitalaria, más camas disponibles. Estamos contratando más médicos y enfermeras, 560 adicionales a los 1.400 que ya teníamos y también estamos incrementando el número de pruebas diarias para poder identificar oportunamente y aislar a los contagios y atenderlos oportunamente. Hasta ayer, la Secretaría de Salud informó que ascienden a 2.474 personas las que se encuentran internadas en diversas instituciones médicas del territorio estatal a causa del nuevo coronavirus y 2.501 son atendidas en hospitales de otros estados de la República. Indicaron que suman 117.605 los casos que han resultado positivos en la entidad y 15.850 mexiquenses han perdido la vida a causa de esta pandemia en la entidad. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.